Una partida mas random, claro que... Fuena, otro hit of catcher Mierda Es... listo Saluda Vamos a ver si queremos que le ayude al publico de youtube Saluda, 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 saluda Di algo por favor Aglo, 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 ay orca que tonto estas el día de hoy Algo Fin, bueno yo voy a hacer fin, porfa Di algo por favor Porfa Queremos que digas algo Ah, gracias Dilo tu primero Ok Hola chicos y chicas, bienvenidos a partida rom Y bueno chicos, bienvenidos a este video de Roblox con Betsy Siiii La tia viene preparada Ahora saluda tu Eh 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 Ahora tú saluda Vamos, saluda Sal a la cámara, sal, sal, sal Sal, que Se ha matado Oye, se me hagino Oye What the Betsy Betsy Oye, que salta, ¿no? Oh, oh What the Ok, no voy a preguntar cómo es que no ha muerto Betsy Saluda Betsy Hola, hola, hola Hola Ven, vamos a comenzar el mapa Vamos a comenzar Ven, vamos a comenzar el mapa desde aquí Aquí Mardi Sabía que ibas a seguir la corriente, Betsy Vamos Ya, 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 ya Ataca 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 Vamos Betsy Puedes Adelanta por el team Team Betsy Funtime ¿Cómo retroso de ir para atrás, hijos? What the fuck Nooo, Betsy Ha vuelto Betsy también Ah, sí No sé cómo ganesitos Tío Tío Estoy muriéndome de manera muy tonta Porque, 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 porque Me recitan tontitamente Muy Betsy awww awww es satisimo no pero mientras esta jugando con mi b pues me vale kiri 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 vamos a decir mejor sin más notar adonde quiero brincar con el personaje porque de lado o de que el personaje viendo hacia el frente uy ni lo veas que es fácil mi lado sepa dios como es fácil hacerlo ah no puedo ya ahora si que me escribo algo yey yey voy ma plaf au betsy mierda mierda betsy betsy hola oye me perdí ah no what the what the fuck pero que demonios esperen chicos algo sucede manuel ¿Qué pasa en la cuba?